El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que se reconstruirá la estructura del portal Centenario, que se derrumbó el pasado viernes en el municipio de Tlalpujagua, donde murieron dos personas como consecuencia de esa situación. Además de lamentar los fallecimientos, el gobernador señaló que el inmueble era un espacio histórico, por lo cual se trabajará en su reforzamiento y remozamiento para reconstruirlo. También reconoció que varios puntos del estado con sitios históricos tienen esta problemática y que se trabajará para enfrentarlo a través de protección civil del estado. En la capital de Morelia ha sido visible este problema, con varios edificios que han sido declarados como riesgosos y cuentan con señalamientos de peligro de derrumbe. Informo para el 113 de Javier Magaña.